Buenas gente, bienvenido una vez más a un unboxing de Action Derek Y bueno, vamos a comenzar con un unboxing, vamos a tratar de ser lo más rápido posible En esta ocasión les voy a mostrar una figura de Neka Acá ya están viendo las letras que dice ahí Crip Show Una figura de Crip Show Nada más y nada menos que una de mis películas, Antología de Terror Favoritas De 1982 La película Crip Show Que está basado en los cómics de los años 50 De terror, de suspenso como Bowl of Horror O el mítico Taste from the Crypt Cuentos de la cripta Que vino años después, la serie de cuentos de la cripta Y bueno, este personaje vendría a ser una suerte de Como el que cuenta los cuentos Como el de los cuentos de la cripta Que sería el Crip Keeper En este caso, este es The Crip Aparece unos segundos Así en la ventanita Viendo al muchachito en el cuarto Al niño Y justamente acá como se ve en la imagen acá Aparece así, unos segundos en la peli Y después Se ve en forma de cómic Y también en forma de animación Así que bueno Qué más decir de Crip Show Bueno, en Crip Show, como dije antes Una peli, antología de terror Para mí De las mejores Si no la mejor Antología de terror que vi Antología significa que son varios cuentos de terror Estilo cuentos de la cripta Así que bueno Cuentos de una película Crip Show tiene tres películas Hasta donde yo sé Tiene tres películas Y nada Este está basado en la primera película Película de culto Porque bueno Muchos la conocen Y muchos no Pero bueno Vamos a hacer el unboxing De este personaje Igual este está basado en la primera Porque me parece que el personaje Este Fue tomando otras formas En las Otras películas Que vi Vamos a sacar Estamos viendo el arte de la caja Y los colores Muy lindo Bueno, la película por ejemplo Tenía muchos colores Tipos saturados Como en los cómics Viste Mucho rojo Azul Bueno, Neka Real Toys Ahí dicen 2020 La figura de este año Ahí estamos Y bueno Cuando sacamos la figura Tiene como un fondito Ahí de un árbol Y tipo En azul Bueno Ponele que Esto se lo podés sacar Y es tipo Un Lo podés usar Como un Diorama No sé si es un Diorama Bueno Vamos a mostrar La figura Bueno Lo tenemos acá A el tipo Y loco Ahí Alta cara Alta carita Hermosa Que tiene Bueno Este vendría a ser El presentador ¿No? Estilo como dije antes Crip Keeper El presentador De los cuentos De terror Vamos a ver Vamos a ver Los accesorios Que tiene Este cráneo Vamos a ir sacando Y vamos a ir mostrando Como viene esto Viene con un cráneo Un accesorio Bastante particular Porque Porque si No me acuerdo En ningún momento De la peli Ver lo que tenga Un cráneo En la mano O algo así Pero bueno Está bueno El accesorio Como algo así Terrorífico Viene con Esta linterna Especie de Farol Lámpara Farol Farol de mano Digamos Hay que tener cuidado Con esto Porque No sé No tiene tipo Si lo doblas Parece medio frágil Así que Hay que tener cuidado Con eso Ahí está El farol O sea No tiene luz Esto Tipo No No viene con algo Viste Que algunos Unicos Algunos Unicos Vienen con pilitas Y les podés Encerar Bueno En este caso No Viene así El farol Está muy bien hecho Muy lindo Bueno Viene con Una manito Una manito Tipo Agarrando algo Con los dedos Cerrados Una manita Con los dedos Cerrados Y Que para Para mí El mejor Accesorio De esta figura Es El cómic De Krip Joe Que Es un cartoncito No Vamos a ver Es un cartoncito Así no Pero Está muy lindo Que tenga El cómic Y adentro Bueno Está Tiene los detalles Del cómic ¿No? Clip Joe La portada Atrás Y bueno Tiene como Una historia Y un Cosmo Un cómic Está muy bueno La verdad Ahí está Clip Joe Tiene Y ahora Y ahora Vamos a sacar La figura La vamos a sacar Del empaque Y vamos a ver Qué onda La figura Esta Muy bien Ahí estamos Le sacamos Todos los Los cositos Los ganchitos Esto Que tiene Viene con Un cosito De silica gel Para la humedad Y vamos a ver Qué onda Esta figura A simple vista Bueno Los detalles Tiene unos detalles Que están excelentes NECA Nunca defrauda Nunca Nunca me defraudo NECA Por ahora En lo que es Esculpido Calidad O En las figuras Que sacan Porque esta figura De Cripp Joe Qué otra empresa Te saca A una figura Así que yo sepa Ninguna Así que Es muy Interesante Que esté Esta figura Y para mí Que yo soy fanático De Cripp Joe Vamos a mostrar Los detalles Bueno Ya vieron La cara Tiene pelo Especie de pelo real Tiene Tiene ropa De tela Así Estilo Arpillera No No es arpillero Es como una tela Así Toda Toda Orilla Pero está muy buena Muy buena la tela Vamos a ver Cómo viene La parte de abajo O sea Mira Está todo Esculpido O sea Tiene todo un cuerpo No es que No es sanata Tipo Todo cuerpo Así Esquelético Todo Demacrado Todo Hecho mierda Viste No es Que le pones la tela Y le tapas Y le pones Porque Porque A veces Enneca Hace esas cosas Viste Que capaz El cuerpo Es re básico Y tiene las manos O los pies De una manera Y bueno Y el cuerpo Y el cuerpo Bueno En este caso El cuerpo Es todo Demacrado O sea Le sacan la ropa Y está todo el cuerpo Chopelota Tiene todos los detalles Pero todos los detalles Mirá Bueno Articulaciones Cabeza Ahí Obviamente Articula La cabeza De un lado Para el otro Para abajo Para arriba Ahí Articula La cabeza Articula Los hombros Tiene articulación Acá Tiene doble Todo ¿Verdad? Sí Tiene doble Tiene doble Acá Doble Codito Tiene la mano Ahí Que articula Para adelante Las articulaciones A veces Medio duras ¿No? Las de NECA Hay que tener Un poco de cuidado Pero Ahí está Articula Bastante Sí Las manos Medio de goma También Ahí está Articula Para adelante Tiene buenas Articulaciones Bueno Ahí les saco Y el coso Para que vean Cómo es La capucha Tiene como una especie De alambrecito Me parece Sí La capucha Tiene como un alambre Que es como Para darle forma Tienen dos cosos Acá Que no sé Dos cordones No La figura Los detalles De la figura De la cara Es bien Creepy Como dice Como dice Su nombre De Creep Y es un chabón Creep No Es un chabón Creepy Así que El nombre Muy bien Vamos a las piernas Más articulación 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 Así No se abre El pie Sí Se abre Mirá Sí Articula Para allá Para adelante Bien articulada La figura Bien articulada La rodilla Acá Esto Articula Para abajo Y para arriba El pie Aparte El pie No No dobla No se dobla Para abajo Y para arriba No Pero Qué más articulación Hay que le dar No Estilo más Bien articulada A ver Y el La cintura También También tiene Tiene una articulación En la cintura Bueno Mirá Muy bien De articulaciones La figura Muy bien Esculpido Muy bueno El trabajo De pintura De la figura Por ejemplo Se ve Muy buenas Las sombras El sombreado Los brillos Que tiene Los ojos Están muy bien pintados Muy bien pintada La ropa Tiene como suciedad Tiene manchas Como de sangre Muy bueno El trabajo De pintura O sea No está pintado Sino Está muy bien pintado Los surgos Que tienen La cara O en las manos Tiene Como negro Adentro Se nota Como que está Bien podrido La calavera El cráneo También está Muy bien pintado Muy real El trabajo De pintura Muy bien hecho Así que Un muy buen Trabajo De neca Está buenísimo Le voy a poner Voy a ver Cómo queda Con los accesorios Le vamos a intercambiar La mano La mano izquierda Es la intercambiable No la derecha La mano izquierda Sería entonces La que sostenga El candelabro El candelabro ¿No? Ahí está con el candelabro Queda bien Creepy Qué lindo Qué buena figura La verdad Bien De la Tumba Loco Bien de Ultra tumba Con esa jeta Que viene ahí A tocarle La puerta Y la escena Acá aparece Es bonita La escena A través de la ventana El loco Ahí Vigilándote Qué linda Qué linda Que te aparezca Una noche El chabón Así Diga ¿Qué hace? ¿Papá? Sale a leer cómics ¿Cómo que te dice? Leí cómics Leí cómics Leí cómics Leí cómics Leí cómics de terror Leí cómics de terror Leí cómics de terror Leí cómics de terror La poca El guachín A principios de la peli Tiene este cómics Está leyendo unos cómics de terror Y al padre Y al padre Le piga Porque no le gusta Que lea eso ¿Viste? ¿Qué hace? Estos pibes Leyendo Estos cómics ¿Verdad es? Nada La peli El pibes El pibes Que se venga Pero bueno Miren la peli No te voy a polear la peli Pero La figura ¿Qué quiere que te diga? Un 10 Así de buena te lo digo Un 10 Nika Como siempre Bien Ahí Con la figura ¿No? Siempre Nunca defraudó a Nika Como dije al principio Así que nada Bueno Esa es La review La El unboxing De esta figura Hermosa De Nika De Krip De La peli Cript show Cript show Antología De terror Recomendadísima De culto Y Para los que le encanta Cuentos de la cripta Y que no hayan visto Algo parecido Año de aspecto Salió Contra la cripta Que está Muy inspirado También en esta película Así que Nada Nos vemos En el próximo Episodio De Action Derek Tengo otro unboxing Que viene después De otra figura Que me encanta Así que esta navidad Vamos a festejar Y celebrar Le mando un abrazo A todos Nos vemos En el próximo Capítulo de Action Derek Hasta la próxima